Fernando Carrillo reapareció tras fuerte accidente automovilístico y respondió a quienes lo acusan de mentiroso. Yo sé que la noticia hubiese sido, muere Fernando Carrillo, se mató Fernando Carrillo, pero gracias a Dios yo todas las mañanas antes de salir a la calle hago una oración muy fuerte y siempre le pido a Dios regrésame con bien y utilízame para hacer el bien. A través de un video el actor agradeció haber traído el cinturón de seguridad y envió un contundente mensaje a quienes lo criticaron por compartir una fotografía en la que apareció sonriendo. ¿Por qué estabas tomando la foto? ¿Que si es montado? ¿Que si es una mentira? Entonces, amigo del Chacalé, ustedes saben que yo no hago estas cosas y gracias a Dios estamos bien. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.